El lunes 26 de junio de 1972, constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeralda. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gurb, cuando después de Citar y Calabor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. El arribo de este primer paril de petróleo es posible gracias a la anticipada terminación de un proyecto gigantesco, en el que se han utilizado las más modernas técnicas de ingeniería. El señor ministro de recursos naturales, presencia junto con el jefe del estado y el pueblo allí congregado, como el oro negro, va llenando el barril, que con madera también del oriente, ha sido construido para esta gran fecha. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza.